Oh, oh, eh, contigo me lo muevo Oh, oh, eh, y es todo lo que sé, mamita Oh, oh, eh, contigo me enamoré Oh, oh, eh, y es todo lo que sé Eres tan fácil de amar, cada noche y día Eres la brisa del mar y mi fantasía Eres suave al tocar, como la Azucena Y yo estoy loco de atar por tu piel morena Sí, avísame si quieres que vaya Pasar un ratito, no más Avísame si quieres que vaya Pasar un ratito, no más Oh, oh, eh, contigo me enamoré Oh, oh, eh, y es todo lo que sé, mamita Oh, oh, eh, contigo me enamoré Y es todo lo que sé Si quieres que vaya Oh, 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 eh, contigo me enamoré Oh, 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 eh, y es todo lo que sé, mamita Oh, oh, eh, oh, eh, contigo me enamoré Oh, 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 eh, contigo me enamoré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!